Belleza casera, les vamos a enseñar a preparar la Nivea con la biotina para mantener nuestra piel de la cara sin manches, sin arrugas. Sabemos que la biotina tiene bastante colágeno y la vamos a preparar con la Nivea. Una cucharadita de Nivea, se le puede echar una cáusula a la Nivea para hacer nuestra liga de Nivea con biotina. Sabemos que nos ayuda para el pelo, para la piel, para las uñas y para las caras debemos ligarlas para obtener una crema de Nivea con biotina para ponerla en nuestras caras, para mantener nuestra cara joven, sin manchas y arrugas. Nos la pongamos y dormamos con ella y en la mañana la retiramos con bastante agua para obtener sus resultados. Comenzamos a darnos unos suaves masajes con la Nivea para que penetre a nuestra piel, para eliminar las manchas y las arrugas. Aquí está la ojeras, nos la quita la ojera, nos la pongamos durante las noches para dormir y nos la retiramos con abundante agua por la mañana porque la Nivea no se deja durante el día. El colágeno que tiene el colágeno que tiene la biotina ayuda a mantener la piel sana y hermosa, sin manchas y sin arrugas. La que quiere se puede echar en un botecito y tenemos la crema de la semana entera. Se puede usar diario, es una crema que lo que va a hacer es rejuvenecer la piel. Y para eliminar todo, los pasos de la edad, como se dice, la patita de gallina que comienzan a salir. Y para eliminar la mancha de la cepinilla, la mancha que se produce por el sol, pero no se puede dejar por el día. El sin belleza casera, le damos las gracias por escuchar nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal y le estaremos haciendo video así como usted no lo pida. Gracias por escuchar nuestro video.